Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, el único espacio de la televisión colombiana dedicado al emprendimiento y donde vienen pequeños, medianos y grandes empresarios a contarnos su historia de emprendimiento, de qué tan fácil o qué tan difícil ha sido crear empresa en Bogotá y en Colombia. Antes de presentarles mi invitada de hoy, quiero citar una frase de Russell Simons, he sido bendecido de encontrar gente más inteligente que yo y ellos me ayudan a ejecutar la visión que tengo. Mi invitada de hoy, la gerente de Helados de Lita, Mariluz Quiceno. Bienvenidos todos a Emprendedores y Bienvenida también. Muchas gracias por la invitación, la verdad que estamos muy contentos de participar y pues de que nos permitan darnos a conocer en este programa. Mariluz Quiceno de Arauca. Sí señor, nací en Arauca, pero pues realmente fui criada aquí en Bogotá, desde los cuatro años más o menos ya. Entonces, más bogotana que araucana. Bueno, me decía detrás de cámaras que trabajó en la empresa privada, estuvo trabajando en el sector administrativo, en recursos humanos, ¿qué más hizo, qué más ha hecho en su vida? Pues a ver, yo realmente toda mi vida me la he pasado pues aprendiendo, estudiando muchas cosas que me gustan, me enfoqué por el tema de la administración de recursos humanos, soy egresada del SENA del año 2006 y de ahí para acá pues me encarrilé en todo el tema de los recursos humanos, trabajé en el área de nómina, en el área de recursos humanos también en otras empresas, manejé también todo el tema de calidad, de incapacidades, en fin. Sí, mucho tiempo, estuve alrededor de más de 10 años trabajando en esa área, pero pues por cosas de, digamos ya, de crecimiento personal decidí enfocarme más por el tema empresarial. Óyeme, antes de empezar a hablar del emprendimiento, siempre he querido hacer una pregunta a alguien que trabaja en recursos humanos, ¿es verdad que a veces sufren las empresas por conseguir el personal? Sí, es cierto, increíble, pero sí pasa, sucede porque lastimosamente las empresas pues crean unos perfiles y cuando se crean los perfiles de cargo es difícil a veces encontrar una persona que cumpla con eso, a veces cumple, pero no tiene la actitud, entonces es o lo uno o lo otro, es difícil encontrar todo el perfil completo, digámoslo así. Bien, bien, hablemos ahora sí del emprendimiento, helados de lita a base de yuca, ¿cómo es esto? Cuando yo vi el perfil de la empresa de ustedes, yo dije, ¿cómo es esto que helados de yuca? Yo la yuca la consumo con un pedazo de gallina o en un zancocho, pero jamás en un helado, ¿cómo surge esta idea? Bueno, pues la verdad la idea surge después de mucho tiempo, porque yo la verdad he buscado muchas ideas para crear empresa, me encanta todo el tema de manualidades, me encanta todo el tema de la culinaria, de la cocina, he intentado hacer postres, chocolates, galletas, bueno, de todo. Y pues aquí nos sucede algo muy curioso con respecto al helado y es que muchas veces escuchamos a muchas personas decir, oiga, cuando sucede alguna eventualidad o alguna cosa más ordinario que un helado de yuca, esa es una frase normal, entonces uno piensa un helado de yuca, pues sí, tienes razón, pero a nadie se le ocurrió la idea de verdad, sí, sí se puede hacer un helado de yuca. Entonces, pues esa fue una como de las iniciativas. La otra cuestión fue ya, en algún momento fui a viajar, hace más o menos dos años con mi familia, un pueblito por allá en Boyacá, y una de mis primas me dijo, oiga, por acá hay un señor que vende unos helados. Y yo, helados, bueno, qué rico, vamos a comer helado. Y yo, pero son de yuca. Y yo, ¿en serio helado de yuca? No lo puedo creer. Yo, o sea, decía, pero en mi mente, pero de verdad, si existe el helado de yuca, sí, de verdad, camine, vamos. Y me llevó a comer, donde el señor, una casita, por ahí en una carretera, apartado, decía helado de yuca y de aguacate también tenía, pero en ese momento no había. ¿En qué sector de Colombia? Eso fue a los alrededores de Villa de Ley, Baboyacá. Ok. Entonces, de ahí, pues dije, tengo que ir a probarlo, porque yo, pues ya traía la curiosidad en lo de la frase del helado, de cómo así el helado de yuca, y entonces pues ella me lleva allá, y vamos y pues probamos el helado y dije, pero pues, sí, realmente rico, no sabía nada raro, no me sabía yuca. Uno piensa que la yuca tiene sabor y resulta que ahí nos damos cuenta que la yuca es un almidón y que en realidad no tiene sabor, ella coge el sabor que uno le dé, y el señor me dio una explicación muy, muy, también muy convincente de cómo hacía en el helado cuando yo le pregunté, pero esto a qué sabe. Me dijo así, como el helado, cuando uno lo agrega a un sancocho de gallina o a uno de pescado, coge el sabor de la gallina o del pescado, si usted lo echa en un helado de vainilla, pues coge el sabor a vainilla, exacto. Entonces, de ahí surgió y dije, yo tengo que traerme esta idea, esto se puede mejorar, porque pues la presentación del señor era en vasitos desechables, un palito, o sea, algo muy, muy digamos, del campo. Entonces, me vine con la idea de traerme eso para acá, porque dije, esto, yo tengo que mejorar, tengo que traerme la idea para acá, porque realmente veo que, me imaginé, tuve una visión de repente y dije, yo me traigo esta idea, yo la mejoro, yo comienzo a mejorarle la presentación, a hacer combinaciones, y esta es la idea que yo he estado buscando durante muchos años, más de 20, tratando de hacer una cosa y otra y otra, porque en mí siempre ha estado como la idea de emprender, de tener mi propia empresa. Bueno, este emprendimiento lleva 18 meses, ¿qué balance puede hacer usted en estos 18 meses de trabajo? Que me imagino que al principio no ha sido nada fácil. Nada fácil, nada fácil. Por lo mismo, por dar a conocer un producto que no conocemos en el helado, la yuca. Claro, totalmente, de hecho, cuando yo llegué a mi casa con la idea, mis hijos fueron los primeros en decirme, mamá, pero se volvió loca. ¿Cómo se le ocurre un helado de yuca? ¿Eso a qué vas a ver? Eso a la gente no le va a gustar. Los primeros que dicen me quedaron terribles. Y usted, sí, sí, sí se puede. Y yo, esto sí se puede, y duré más o menos dos meses en el proceso de pruebas, prueba y error, ensaye, agreguele una cosa, porque además el señor no me dio la fórmula, obviamente. Le dije, bueno, ¿y esto cómo se hace? Pero pues no me quiso contar. Entonces yo tuve que ponerme en la tarea de investigar, además de helados, yo he hecho heladitos en mi casa, había hecho helados, que hace uno con el juguito, que te sobró juguito y le echas más azúcar y los echas al congelador. Pero de ahí yo no sabía más de helados. Entonces fue el proceso de comenzar a hacer pruebas y compre la yuca y cocine y haga una cosa y licue y échele otra cosa. Y tuve que comenzar a desarrollar mis propias fórmulas y en ese proceso para sacar mis primeros helados me tardé casi dos meses. Los primeros helados. Los primeros. Y no fueron iguales a estos. Hoy en día han mejorado, mejor dicho. Oye, Mariluz, ¿a dónde se están comercializando ya estos helados? ¿En qué lugares de Bogotá? Nosotros los distribuimos en parques, en oficinas. Obviamente, escogimos los que están más cercanos a nuestro sector de vivienda. Los vendemos en el Parque de Molinos, Parque de Marruecos, Parque del Tunal, Parque del Ensueño. Tenemos varios parques que son como los que están más cercanos y puntos que hemos detectado. Me decía también usted detrás de cámaras que están en el proceso con el INVIMA. Y cuando se tenga ya el registro INVIMA, ¿a dónde más se podrían comercializar? ¿Ese sería un punto importante para este emprendimiento? Claro, por supuesto. De hecho, estamos pensando en estrategias de comercialización. Y pues vemos que es muy, muy bueno realmente llevar el helado a donde están las personas que les gusta consumir helado. Es decir, a los parques, así como llegan los helados de otras marcas, de empresas muy reconocidas. Pues a nosotros nos ha dado muy buen resultado. También nos ha dado resultado llevarlos a oficinas. Vamos a diferentes edificios donde hay diferentes oficinas un día a la semana y la gente le encanta comerse su helado después del almuerzo. Oígame, yo estoy antojado de un helado. Yo no sé cuál me vaya a ofrecer, no sé cuál me vaya a recomendar. Voy a recomendarle este que es delicioso. Es un helado a base de yuca con queso y bocadillo. Es delicioso. Si le gusta el bocadillo, claro, tenemos solo el queso. Me encanta, me fascina el bocadillo. Sí, entonces este helado pues surgió también porque a mí me gustaba mucho el queso. Yo comencé, yo comencé a hacer pruebas a combinar la yuca. Eso está delicioso. Por primera vez consumiendo un helado de yuca, pero está muy bien. ¿Qué ha sido lo más difícil de este emprendimiento? Lo más difícil, tal vez lo del tema de la distribución, porque como es un producto que hay que mantenerlo congelado, no nos da mucho tiempo para llevarlo más lejos. Entonces la cuestión de pronto de no tener el vehículo, de no tener como los medios para decir vamos a ir más lejos, es lo que nos ha dificultado o impedido llegarle a más gente. Eso está delicioso, muy recomendado, lo voy a dejar acá y al final del programa lo disfruto con toda la calma. ¿A dónde quisiera usted llegar con este emprendimiento? ¿Su sueño? Mi sueño es que nos conozcan no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, poder tener puntos de venta, no sé, en centros comerciales. De hecho, hemos pensado también en tener otra presentación estilo Zunday en vasito, el lado de yuca, como estilo tipo Zunday, y tener puntos de venta, ojalá en los centros comerciales, que esto de aquí a unos 30, 50 años sea una empresa reconocida en todo lado. Esa es la idea. ¿Con cuánto dinero arrancó este emprendimiento? Pues esa es otra de las cuestiones muy curiosas, porque realmente pues dinero no tenía mucho, yo pues también, siempre que me he quedado sin trabajo es que he comenzado a mirar, bueno, ¿qué me pongo a hacer? ¿Con qué idea arranco? Yo otra vez quiero ponerme a hacer algo. Entonces, cuando surgió también la idea de los helados, estaba sin trabajo, no tenía realmente mucho dinero, comencé con 150 mil pesos, que realmente no es nada, comencé con las uñas y me alcanzaron prácticamente para hacer pruebas. Entonces, de ahí pues me tuve que apalancar con un dinero que me prestaron, pero en sí comencé con esos 150 mil pesos a sacar mi proyecto adelante. Interesante, con solo 150 mil pesos arrancó Mariluz este emprendimiento, helados de yuca, ¿cuántos helados de yuca actualmente está vendiendo? Y hoy en día, yo comencé haciéndome 20 heladitos en la semana, y hoy en día vendemos más o menos 300 helados semanales. Semanales, 3 por 4, 12 mil 200 al mes. Sí, señor. ¿Esto ya está generando algún empleo? Bueno, nosotros somos tres personas que pues estamos obteniendo ingresos, no digamos que como tal un sueldo con todo lo que es lo de ley que quisiéramos, pero pues por lo menos alcanzamos a sostenernos, y pues la idea es obviamente que podamos aumentarlos y que tengamos más gente produciendo. ¿Están aprovechando de pronto las redes sociales para darse a conocer? Sí, señor, creamos nuestra página en Facebook, hace dos meses tenemos página en Facebook, también estamos en el proyecto de diseñar nuestra propia página, y pues impulsando más que todo con el voz a voz para que la gente también entre a la página, nos vea por WhatsApp también. ¿Se siguen enfrentando ustedes a esas dudas de la persona de consumir yuca en un helado? Todo el tiempo, de hecho. Cuénteme un par de historias de anécdotas. Todo el tiempo, nosotros, por ejemplo, al principio cuando yo salía, nosotros también ideamos una cancioncita para poder llamar la atención, yo salgo con un megáfono, nosotros salimos con un megáfono a la calle, con la canción, de hecho nos tocó hasta, me tocó hasta cantar, entonces en la canción canto yo, canto yo e invito a la gente, ven a comer estos helados ricos están tus helados, son de yuca y de aguacate, qué ricos, qué ricos los helados, aquí están, entonces la grabamos. ¿Esa canción está pegada en el sector? Esa canción está pegada, entonces salimos y ya los niños la cantan, las personas se mueven, es muy gracioso y es muy agradable para nosotros ver el reconocimiento que estamos teniendo, y que la gente apenas la escucha ahí mismo, nos comienzan a llamar, venga, venga, espere, nos salen de las ventanas, por el sector donde siempre transitamos, que siempre tenemos que salir por la misma calle, la gente ya nos conoce, entonces todo el tiempo salimos, y la gente ya a través de la canción, eso fue al principio también, yo comencé con una canción por ahí, dije, pero necesito algo más de nosotros, entonces creamos esa cancioncita en donde le contamos a la gente del helado, y ya para la gente pues es como más gracioso y más ameno llegar, acercárselos a preguntarnos por el helado. Sí, para los televidentes que se preguntan en qué sector está ella, que muy seguramente usted es amante de los helados y quiere probar ese helado de yuca, los encuentra en el sector de Molinos, esto es sobre la avenida Caracas, al sur de Bogotá. Correcto, tres cuadras arriba de la Caracas. Por ahí los encuentra. Cerca del centro comercial. Otra gran pregunta que se están haciendo los televidentes en estos momentos, bueno, el precio, ¿cuánto vale un helado de yuca? El helado en este momento está supremamente económico, en esta presentación que tenemos tiene un costo de 2.200 pesos para el público, y tenemos unos especiales de 2.600, que no son a base de yuca, pero igual son como especie de pay, porque a mí me encantaba hacer los postres, entonces pues también metí como el postre en un helado, esos son un poquito más costosos porque llevan otros ingredientes, pero estos por lo que es el de aguacate, el de café y los de yuca, que ya tenemos alrededor de 15 sabores, esos son a 2.200, realmente son económicos, y pues no hemos querido aumentarles el precio tampoco, con eso nos hemos mantenido el tiempo que llevamos trabajando, porque pues queremos que la gente los conozca. No, no es un precio elevado, no veo que sea elevado. Mariluz, tengo entendido que ustedes están en la ruta de emprendimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico. Sí, señor, gracias. ¿Cómo les ha ido allí? ¿En qué les ha aportado estar allí en esta ruta de emprendimiento? ¿Cuál es ese beneficio que ustedes han obtenido de estar en este programa? Pues gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la ruta de emprendimiento, pues nos hemos dado a conocer en ferias, hemos participado en algunos eventos que ellos realizan, donde pues la verdad nos ha ido muy bien, siempre que llegamos a algún punto, pues siempre la gente es con la curiosidad por lo novedoso del producto, entonces nos ha aportado mucho en que la gente nos conozca, en que la gente quiera probar los helados, hemos hecho contactos de pronto con clientes que quieren, ay, mire, necesito para una reunión, quiero para tal ocasión llevarle los helados a mi familia, o a X personas, entonces pues nos ha ayudado a impulsar las ventas y obviamente también nos estamos apalancando con ellos para crear nuestro plan de negocios y de pronto poder acceder a algún tipo de capital semilla para poder pues crecer más. Bien, ¿no se han enfrentado ustedes, por ejemplo, a opiniones de los clientes que cuando saben que el helado es a base de yuca, pues esto puede ser un mito o no, pero pues no es muy recomendable para mantener un cuerpo fit, es decir, la gente que está a dieta dicen, adiós papa, adiós yuca, solamente la proteína y la ensalada. Sí. ¿Se han enfrentado a eso de pronto, de que si me consumo cuatro o cinco helados, eso va a generar ciertos grados de obesidad? En algún momento la gente es muy reacia, sobre todo por el tema de que dicen, no, es que a mí no me gusta la yuca, entonces yo les digo, mira, ahora sí te va a gustar, sí te va a gustar porque realmente no la has probado en el helado, prueba el helado, es más, si te gusta, nosotros le decimos al cliente, si te gusta, súper, no lo pagas, si no, no, esa es la garantía que te damos, si no te gusta, y además el helado no los va a engordar porque es que uno no está comiendo constantemente helados, un helado se lo come una o dos veces a la semana, entonces tampoco es que un helado, este helado pesa 100 gramos y el contenido en yuca tampoco es que exceda más de la mitad del peso del helado, entonces pues tampoco va a ser, digamos, una cantidad excesiva y no le va a provocar a la persona vecina, entonces tratamos de explicarle ese tipo de cosas. Mariluz, ¿qué ha sido lo más difícil de este emprendimiento? ¿Enfrentarse a qué? ¿Cuáles podrían ser sus descripciones sobre este tema? Pues yo pienso que realmente más bien el temor es como el que uno tiene en su cabeza, los límites están en nuestra mente porque realmente en la ciudad o aquí o en donde estemos desde que uno quiera hacer las cosas se puede, es simplemente más bien uno no dejarse llevar por los comentarios de la gente porque a veces uno tiende a hacerle caso a la gente, cuando a mí me dicen ahora esto está loca y cada vez que se nos ocurre una idea de un helado diferente, entonces yo digo vamos por buen camino, si me están diciendo eso es porque vamos por buen camino, porque realmente las personas a las que alguna vez han tildado de loca son las que han transformado el mundo y esa es mi forma de ver la situación, entonces yo veo que sí hay oportunidad, sí, ahí han habido obstáculos el tema de no tener un capital para poder arrancar como se debe, con todo lo que necesitamos, de que el punto de fabricación lo tengamos en nuestro domicilio, pues ha sido un poco difícil arrancar, pero vamos creciendo, ya hemos invertido, entonces pues la idea es que sigamos poco a poco gozándonos del proceso. Me gusta eso que usted acaba de decir, los límites están en la mente, uno mismo se pone los límites y generalmente no hay que hacerle caso a las personas que muchas veces a uno lo mal aconsejan. Correcto. Mariluz, en cuanto a local, ¿han pensado abrir un punto de venta? Pues sí, muy interesante, pues el tema de hacer un recorrido, la gente los conoce, los llama, sin embargo hay otras personas que les gustaría llegar a un local y de pronto sentarse y comerse su helado, ¿lo han pensado? Sí, por supuesto que sí, de hecho creo que ya se va siendo necesario, porque la gente, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y ustedes dónde están? Han habido clientes que han ido a mi casa a visitarme, porque les digo, mire, la verdad yo no tengo local, si quieren con todo gusto lo recibimos en nuestra casa, estamos tales días que los días que estamos en proceso de elaboración, ese día les decimos vamos a estar, entonces pues visítenos allí, pero obviamente que sí queremos montar un local para poder atender a nuestros clientes como se debe, a las personas que quieren ir a buscarnos, pero pues volvemos al punto de pronto de que lo más difícil es que en el momento no contamos con el capital necesario para hacerlo, pero bueno, con el crecer pensamos que en algún momento vamos a poder tener. Mariluz, ¿qué tiene usted que decir de una ciudad como Bogotá, usted que es araucana, logró vincularse usted por muchos años a la empresa privada, vivir de un salario, aprender, crecer, y ahora Bogotá le está aportando también con un emprendimiento, ¿qué piensa usted de Bogotá? ¿Una ciudad como esta da para emprender y seguir emprendiendo? Por supuesto que sí, yo pienso que esto es una ciudad maravillosa, de hecho amo mi ciudad, la siento como mía porque tuve también la oportunidad en algún momento de salir del país y de ir a otro país y me di cuenta que las condiciones y todo lo que hay en otro país no es lo mismo que hay acá, acá tenemos de todo, la gastronomía es abundante, los alimentos, todo lo que se encuentra acá, el carisma, la gente, o sea, todo está dado, lo único que necesitamos es coger impulso y tratar de hacer las cosas, pero en realidad en otros países no es igual, uno llega a otras partes y no, no es igual, el ambiente, la gente, todo cambia, no hay todos los recursos con los que contamos aquí, yo viví asombrada de que por ejemplo aquí en Colombia tenemos tantas, tantas cosas, entonces dije, si aquí yo no hago esto, no lo voy a hacer en ningún lado, Bogotá es maravillosa para eso. ¿Cómo se ve usted dentro de 5 o 10 años con esta empresa, con esta fábrica de helados? Yo me veo rodeada de personas que nos estén colaborando, de nuestros empleados colaboradores, les diría yo, contándoles cómo arrancamos, hablándoles del proceso de elaboración de los helados, me imagino gerenciando una empresa ya más grande con más gente, no sé, organizando la distribución, organizando de pronto lo de los puntos de venta y generando también como un buen clima organizacional, porque gracias a que vi esa experiencia en el sector de recursos humanos, pude detectar como las fallas, lo que percibe uno como empleado, entonces dije, esto me va a servir para el día que yo sea la empleadora, poder decir, bueno, vamos a crear, por ejemplo, unos horarios más flexibles o más cortos para que la gente tenga tiempo de estar con sus familias y me imagino haciendo todo eso, rodeada de mucha gente y gente que se sienta feliz de trabajar con nosotros. Oiga, Mariluz, se preguntarán, algunas personas que viven en otros sectores de Bogotá, norte, oriente, occidente, incluso gente aquí cercana a la sabana de Bogotá, a otros municipios, ¿no ha pensado en irse un sábado o un domingo al norte de Bogotá y no solamente el sector de Molinos 1? De pronto irse a Funza, Chía, o aquí nomás a Mesitas o La Vega, que son climas ya más cálidos, y podrían estos helados ser muy apetecidos. Claro que sí, de hecho sí hemos intentado hacerlo en algunas ocasiones, lo único que en este momento estamos trabajando es para poder mantener la cadena de frío, que no se nos pierda, para que el helado se mantenga todas las horas que necesitamos durante ese trayecto, porque la cuestión es que el trayecto es largo. Por esa razón no hemos podido desplazarnos muy lejos, lo más lejos que hemos llegado es hasta la 72 con 11, porque tenemos unas oficinas allí donde ya los viernes en la tarde ellos consumen sus helados. Pero es eso, vamos a mirar cómo logramos, no sé, tener un vehículo que tenga el congelador o algo así para que nos mantenga los helados, y ya podernos desplazar más lejos, porque claro, sí, de hecho hay personas que nos han dicho, venga, pero yo vivo en tal lado, entonces nosotros, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Mariluz, ¿qué tiene usted que decirle a esos emprendedores que nos están viendo y que tienen miedo de emprender, que tienen esa idea en la cabeza? Usted ya dio un paso, ya está vendiendo en promedio 1,200 helados al mes, que es una cifra interesante, con sueños de vender mucho más, ¿qué puede decirle usted a esa gente que está en su casa? Una mujer emprendedora como usted va a regalar un par de frases. Pues, ¿qué puedo decir? Que los sueños se hacen realidad si uno quiere hacer que así sean. Todo lo que yo creo, todo lo que quepa en mi mente, cabe en mi mundo real. Entonces, esa es una frase que no es mía, la escuché de algún emprendedor, algún emprendedor de... Sí, de David Rodríguez, él también fue un emprendedor y me gusta escuchar historias también. Y de él copié la frase, si cabe en mi mente, cabe en mi mundo. Y eso es, yo simplemente tengo que estar convencida de que si yo soy capaz de imaginarlo, lo puedo hacer real, porque somos creadores. Me gusta eso que usted me dijo al principio. Esto nace de una frase más ordinario que un helado de yuca. Que un helado de yuca. Sí, alguien dijo por ahí alguna vez más ordinario que un avión con pito. Bueno, ¿por qué no diseñan un avión con pito? A ver si se venden más aviones. Esas cosas también traen una idea. Y usted ya la está generando y está recibiendo dinero de esto. Y otra cosa que aprendimos también, la otra frase sería, nosotros pensamos que innovar es crear una cosa que no exista, una cosa que de pronto, o sea, convertirse en un genio, en pocas palabras. Innovar también es mejorar una idea o algo que ya exista. Nosotros estamos innovando porque cogimos una idea que de pronto aquí en Colombia ya existe por allá, en pueblos apartados, y la estamos mejorando. Le mejoramos la presentación, comenzamos a hacer combinaciones. Yo creo que estos helados no existen aquí en Colombia, en ningún otro lado. Tenemos, por ejemplo, un helado de yuca con frutos rojos, un helado de yuca con sabor a maracuyá, yuca con chispas de chocolate, con menta y limón. Entonces son sabores diferentes y lo que hicimos fue mejorar una idea. Y también agregamos otros nuevos sabores, el de aguacate, el de café, mango, biche. Son sabores que la gente de pronto nos ha, a veces también sugerido, nos ha dicho, o que también copiamos. Entonces eso es, hay que innovar así. Bien, Mariluz, muchas gracias por su tiempo. Gracias por compartirnos este emprendimiento. Una mujer emprendedora que alguna vez escuchó, y lo probó, el helado de yuca, y mejoró la idea. Usted también puede mejorar su idea. Yo me despido, soy Carlos Grosso. Muchas gracias por su tiempo y éxitos en este emprendimiento. Muchas gracias a ustedes por invitarlos. Espero encontrarlos a ustedes en otra emisión de Emprendedores. Y recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima, yo me quedo disfrutando este delicioso helado de yuca. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.